Pues que estoy absolutamente convencida que Margallo le va a pegar un buen repaso a Junqueras y va a desmontar todas esas falacias que se cuentan. Y eso creo que es lo más importante y lo que nos aúna a todos. Yo creo que el ministro Margallo es una persona sensata, con un profundo conocimiento de la política española, pero también de la política internacional. Y desde luego lo principal es desmontar al señor Junqueras, que creo que lo va a conseguir, lo va a hacer.